¡Hey! ¿Qué tal, hermanos de ahorita? Yo soy AndroxSK8, bienvenidos a mi canal. Estamos en el penúltimo video de la serie de tutoriales donde estoy enseñando a desbloquear todas las skins del pase de batalla de la temporada número 6 de Warzone. Continuamos con Bale, quédate hasta el final para enseñarte cómo hacer. Así que, ¡vamos al tutorial! Como podemos ver, la temporada 6 ya terminó. Ya estamos a pocos días de que inicie la temporada 1 de Cold War. Pero si completamos el pase hasta el nivel 90, podemos desbloquear las skins de Bale. Así que la primera misión de Bale nos dice, compra el lote de blindaje en Warzone dos veces teniendo a Bale como operador de la unión. Lo que desbloqueamos al hacer esta misión lo encontramos en Barracones, Tarjetas de Visita y aquí lo encontramos, Todos los Santos Bale. La segunda misión de Bale nos dice, consigue dos bajas cuerpo a cuerpo teniendo a Bale como operador de la unión. Lo que desbloqueamos al hacer esta misión lo encontramos en Operadores, Personalizar y aquí lo encontramos, Arena de Chara. La tercera misión de Bale nos dice, en Warzone recoge tres armas teniendo a Bale como operador de la unión. Lo que desbloqueamos al hacer esta misión lo encontramos en Operadores, Personalizar, Frases y aquí lo encontramos, Aficionado. La última misión de Bale nos dice, consigue 15 bajas con la ventaja línea dura equipada teniendo a Bale como operador de la unión. El arma que utilizamos para hacer esta misión fue la AMAX con la siguiente clase. Con el arma que utilizamos para hacer esta misión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que desbloqueamos al hacer esta misión lo encontramos en Operadores Personalizar Y aquí lo encontramos Blackjack ¡Y listo, parceritos! Esto fue todo por este video Así que si les gustó no olviden suscribirse Activar las notificaciones Dejarme su buen like Y seguirme en Twitch Donde estaré haciendo todos mis directos El link lo encontrarán en la descripción Así que, ¡nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!